El Albacete Balompié continúa con las renovaciones en la plantilla. El último en ampliar su contrato ha sido Jorge Pulido. No, sí, ya lo tenía claro, le había dado la palabra a Víctor ya hace tiempo, lo que pasa que al final no firmé hasta ayer, pero más o menos ya lo tenía hecho desde hace bastante tiempo. El central se une así al Club de los Renovados junto a otros compañeros como Portu, Rubén Cruz o Miguel Núñez. Mi hermana es la que me trajo aquí y mi hermana es la que me ha renovado, es la que me ha hecho todo. Me preguntó, bueno, Víctor se puso en contacto con ella, ya me lo comentó y ya está. Y la dije que sí que quería tal y ya está y se hizo, tampoco mucho más. Pero estas renovaciones se están produciendo sin saber todavía en qué categoría militará el Albacete Balompié la próxima temporada. Todos queremos pensar que será en segunda, pero de no ser así, los representantes están incluyendo unas clásulas en sus contratos para que puedan quedar libres en caso de descenso. Pues creo que sí tengo algo así, sí, sí, creo que tengo algo. Evidentemente las cosas, como dije, no están saliendo del todo bien, pero yo creo que es un buen proyecto y una buena ciudad y un buen club. Pulido ha reconocido que esta renovación ha llegado cuando precisamente no está atravesando por su mejor momento. Reconoce que puede dar más. Evidentemente soy autocrítico, sí, por unas cosas o por otras, las lesiones y todo, no he tenido a lo mejor esa continuidad y yo creo que últimamente ya me he estado encontrando mejor, contra Oviedo, contra el Mirandés, contra el Zaragoza, yo creo que me he estado encontrando bastante bien. El toledano también se ha referido al cambio de entrenador. El Bincersal venía haciendo un buen trabajo, yo creo que tampoco se le puede reprochar nada, al final las cosas no salen y tienen que hacer ese cambio y bueno, yo creo que espero que nos venga bien a todos. Y ha recordado que la pasada temporada debutó con la camiseta del Albacete Balompié, precisamente frente a Osasuna, además con victoria. Yo debuté aquí contra Osasuna también y le metimos 3-0, así que ojalá se repita o con 1-0 me sirve, pero bueno, 2-0 fue. Exacto, el Alba venció en ese partido por 2-0 con dos goles de Zidoncha y no 3-0. La memoria nos juega malas pasadas a todos.